Música Son mis amigos Ahí Si, pongo mano fuerte Y no esperes una bonita respuesta De mi parte O una respuesta educada Eso American Kill the American Everyone Kill American Now No 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 ¡Jajajaja! ¡Morra! ¡Dale! ¿Qué le pasa? Ah, no se puede ir a lanzar el hacha. ¡Dine God! ¡Puedo dejar el dispensar aquí! ¡Era gris, eh! ¡Era gris! ¿Por qué flota el sacchado? ¿Por qué no? Voy a traer otra cosa a él Me ya creíste Prepárate para ser orinado Lo está viendo, parece Quería orinarte Yo ya sé con qué voy a ir ¿Dónde está? ¿Está yendo? No Estaba bromeando Pero Ya Ahora sí Ya, ahora es un trozo 4B Eso podría haber sido un crítico Seguro Está aquí ¡No, fallaste! Lo quito más fea No está bien, te dejó 170 ¡Ahhh! ¡No me siento! ¡Pero si te di! ¡Pero si te di! ¡No sé! A ver, espérate A ver, espérate, espérate Cuando ven pa'ca, hazme la downkill, pero hazla bien Así, preocupate de apuntarme No va a ser que esté deshabilitada downkill aquí, man ¡Putis me pa! ¡Ah no, pu! ¡Puta el loquito con malacuea, güey! ¡Ya! ¡Putis me pa! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Que a una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Do a uno! ¿Qué? ¡Uno, dos, tres! Yo no acabo de ver como que estuviese un jugador aquí Ya lo igualaste, ahora yo voy a usar mi verdadero poder Felicidades, desbloqueaste el verdadero power round del vikingo ¡Cagaste! ¡Ya lo igualaste! ¡Ya lo hagáis! ¡Técnicamente estamos igualados, tan! ¡Excepto si te dan ahí! ¡Eh! ¡Putis me pa! ¡Ya lo pegué! ¡Garato! ¡Garato no lo de melee, no! ¡Garato no lo de melee, wey! ¡Garato no lo de melee, wey! Ese es un crítico Pobre T1 Llevo una barra de chocolate, nervios ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahi no ¿En serio? Lo atrapé, pero lo alcanzó a salvar a Xbox, quería salvarlo Jajajá Pero no me pegué a mi Santiago Tu me pegaste Yo me pegaste primero Jajajajaja Como rayos vaya a matar, vaya a tener tantas probabilidades de críticLES No, esa es injusto Pero no recojan las cajas de salud Se mató a medio mundo, güey No, no, no Ah, ya vuelvo Es el día del heavy, güey Pero No dos contra uno No Y aún no ha sido dos contra uno Es injusto para los dos No te sacas Pero, ¿de quién comino? Puta, pero si tenéis que pelear conmigo Mira que no tengo vida del otro mundo No le puedo Espera, déjame tratar de buscar mi ¿Qué? ¿Cómo tan picota este, güey? Estuve cubriendo de hacer mi No, 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 no No, no, no No Menos mal estoy grabando todo esto Y menos mal No 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 Pudisbir No Mister versus Pudisbir Yo no soy Pudisbir, soy Sandwich Man Ya, ahora Eh Espérale, ganaste Pudisbensa 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 Yo no soy Pudisbensa 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 Ay, yo iba a ofrecer mi chuleca. Te amo la comida, gracias. Ya, fuera. Vamos a soltar el... ¡Felicidades! ¡Has ganado! Y tu recompensa es... La muerte. ¡Qué digo! Y solo guía esto. ¡Ah! No, no, no. Así es que no lo peas. ahhh AHHHH ahhhh es not fair to use guns on such a putty spencer here it's not fair on such a ahhhh ahhh ah como era si tuvieses el juego en ingles escuchiara a ese jefe diciendo PUTYS ahhhhh jajajaja a ter haime bueno jaja jajajaja Pero entonces no solo la gris No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Qué no? Puntis! What? Pues loquito. A Sacre lobo, eh. Jajajaja. aufsacre lobo, eh. Jajajaja. EI, qué me disparó. Al año que viene. Jajaja. Atentamente heavy. Jajaja. esto es TF2 en su esencia en su esencia misma en su máximo esplendor como dijo Dr.Nal es la cara con la que sueñas mientras duermes he is the main face you might see when you dream about Team Fortress 2 which is totally being updated all the time y'all 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 que j'all j'all ir a a No, 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 no. Oh my god, guys. Oh my god. Guys, um... The scout canonically hate J. Wimbledon and where's the A.S.W.? That's what I'm questioning here. Because we're just all wearing sunglasses. I have arrived. Our god has returned! Yeah, I know. What happened to the middle of the middle? Put this dancer here. 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 La cae Me acabas de invocar Ya, ahora, ahora tratemos de explotar los 3 puntos, ¿ya? Ya, ahora asco Ya, uno, dos, tres Se te ha ido, explotaste cuando dijiste uno A ver, uno, dos, tres Perfecto Espérate, te ayudo Eso, eso, tú también, salteo, tú también, matenlo, hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Matémoslo Qué mierda Mierda Está convulsionando Jajajaja ¿Estáis viendo esto? Si WTF Me asustaste Pensé que iba a ser como 300 de daño, pero te hizo 5000, no sé por qué ¿Cuál me tenía puesto? El, el lakalaka El Ares, ¿qué tenéis equipado? El Darwin ¿El Darwin? Ah, probablemente por el buchu waka No sé, o sea, tenía de rico Yo lo encuentro humoroso Los tracks El Darwin El Darwin El Darwin El Darwin El Darwin y yo, ¿es that the real sandwich gaming?